Clase de Acordeón Hola mis amigos, bienvenidos a una nueva clase de acordeón 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 En el tono de Mi menor Marcamos el acorde de Mi menor Pulsando la tecla Mi Sol Si Y Mi Y el tema comienza Bien, empezamos haciendo la vueltita Pulsando Si La Sol Y luego volvemos a Si Vuelvo a pulsar Si Y luego pulso Sol Vuelvo a hacer la vueltita Si La Sol Y Si Cierro el fuelle y pulso nuevamente Si Y ahora La Y F sostenido Y esto va quedando Sigo cerrando el fuelle y hago la vuelta Pulsando La Sol F sostenido Y por último La Vuelvo a pulsar Si La Y F sostenido Hago la vueltita De La Sol F sostenido Y La Abro el fuelle Y pulso Si Y termino pulsando Sol Y Mi Repasamos Un Un poquito más rápido Repetimos la Primera vuelta Y ahí paramos En Si En vez de hacer esto No No Ahí paramos y tenemos que hacer Re sostenido Y Si Do Y La Ahora Cierro el fuelle Pulsando Si Y Sol La Y paso tenido Abro Pulsando Sol Y Mi Esta última vuelta Quedaría Y repite Todo de nuevo Y Y el cierre Un poquito más rápido Para darle Más ritmo Más ritmo Muy bien Y hasta ahí sería el fin De esta primera parte Segunda parte del tema Y ahora Y ahora tenemos que hacer Bien 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 Pulsamos Sol La Si Mi Y ahora Pulsamos Si Re sostenido Y le agregamos La Ahora Cerramos Cerramos Porque tuvimos mucho tiempo abriendo Cerramos Pulsando Pulsando Fa sostenido Sol La Ahora Do Sol Y Si Y va quedando Cierro 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 Abro Abro Sigo abriendo Y hago Mi Fa sostenido Sol 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 Si Cierro Cierro Pulsando Fa sostenido y La Abro para una tecla Nada más La Y Do Juntas Juntas ¿Por qué? Tengo que abrir Porque Do No lo tengo Cerrando Entonces Tengo La Y Do Y ahora Cierro Pulsando Sol Y Si Fa sostenido Y La Y Abro Con Mi Y Sol Abro Pulsando Sol Y Mi Repasamos Repite Cuando repitió Esta segunda vuelta Y Tengo que hacer La vuelta Diferente Pulsamos Sol Fa sostenido Mi Vuelvo A Fa sostenido Y a Sol Un pelo rapidito Pulso Si Cierro Cierro el fuelle Y pulso Fa sostenido Y La Repasamos Ahora vueltita Y ahora Abro Solamente Para estas dos teclas Que es Do Y La Cierro Con Si Y Sol La Y Fa sostenido Abro Con Sol Y Mi Y esta última vuelta Quedaría Repasamos Repasamos Toda la segunda parte Tratada Wouldn't Parasas ог No F Fast Le damos un poquito más de ritmo Le damos un poquito más de ritmo Y hasta ahí sería el fin de esta segunda parte Para terminar el tema Y ahora Bien, cuando repetimos la segunda parte Cuando estamos por repetir la segunda parte Bueno Hacemos En Mi paramos Sol La Si Mi Y tenemos que hacer Re sostenido Re Re sostenido Re sostenido Re Re sostenido Y vamos a Mi Fa sostenido Mi Fa sostenido Mi Y Re sostenido Y lo vuelvo Una vez que quede en Re sostenido Voy Mi Re sostenido Do Si Cuando llegue a Si Vuelvo a Do Otra vez Si La Sol Y esto quedaría No 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 ¡Gracias! G 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 F G 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